Vox encara las elecciones autonómicas con el objetivo de romper en el Parlamento andaluz y plantear un debate que considera prioritario, acabar con el modelo de las autonomías fracasado según defendió el presidente de la formación Santiago Bascal en su visita a Málaga, apostando por un modelo encaminado a un único Parlamento. Nosotros no venimos a decir a los andaluces que la autonomía es un fracaso solo en Andalucía. El Estado de las autonomías es un fracaso en toda España. Es un éxito para los políticos porque el Estado de las autonomías se ha convertido en el estado de bienestar de los partidos políticos y de sus amigos que han visto multiplicadas por 17 sus oportunidades para hacer chanchullos. Y ese es nuestro mensaje. Nosotros tenemos como objetivo irrumpir en el Parlamento de Andalucía y sentar por primera vez en una institución autonómica en toda la democracia unos parlamentarios que abiertamente critiquen el modelo territorial nacido después de nuestra Constitución. La formación, que también propone una rebaja fiscal del IVA y del IRPF, el derecho a la vida o la custodia compartida, entre otros, asegura encarnar la derecha ausente en el abanico político actual. Su candidato a la Junta, Francisco Serrano, ha asegurado que Andalucía está en un estado permanente de corrupción. Tenemos una Andalucía que es de una corrupción generalizada. Una Andalucía en estado de corrupción permanente. Y con eso también se ha de acabar. ¿Por qué? Porque parece que está en la Andalucía de María Santísima que aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada hasta que un juez o una juez valiente pone las cosas en su sitio. Una Andalucía donde tenemos una administración, una Junta, que realmente está fomentando, porque es parte implícita de esa corrupción, y después una oposición que, lejos de hacer su función de control, está permitiendo y tolerando esa situación de corrupción. Vox también aspirará a obtener representación en las municipales del próximo mes de mayo, incidiendo en cuidar de la que es la principal industria en la provincia. Vemos como actualmente la Junta de Andalucía siempre a Málaga y a toda la Costa del Sol la han dejado a un lado, la han ninguneado. El PP también ha prometido muchas veces que iba a hacer aquí su consejería de turismo. En fin, siempre promesas y echarse unos a otros la culpa. Es fundamental, como parte fundamental de la provincia de Málaga, fomentar el turismo, que es nuestra gran industria. Málaga Málaga Málaga